Lágrimas en mi rostro Al ponerme a recordar todo lo que mal pagaste y que no lo puedo olvidar Cuando estábamos los dos nunca me puse a pensar Vivir sin tu falso amor y ahora tengo que pagar Puede ser que nunca más te olvide Y que día a día tu recuerdo me castigue Por haber amado tanto a quien no lo merecía Te besé con locura Fuimos muchas veces uno, yo te hacía suspirar Y era todo lo que buscabas Cuando estábamos los dos nunca me puse a pensar Vivir sin tu falso amor y ahora tengo que pagar Puede ser que nunca más te olvide Y que día a día tu recuerdo me castigue Por haber amado tanto a quien no lo merecía Puede ser que nunca más te olvide Y que día a día tu recuerdo me castigue Por haber amado tanto a quien no lo merecía 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 Gracias por ver el video.